Mientras tanto, el Presidente de la República, Lenín Moreno, viajó la tarde de este miércoles a Guatemala, en donde participará en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que tendrá lugar del 15 al 16 de noviembre. El primer mandatario expondrá los avances de Ecuador en materia de discapacidad. Además, se reunirá con sus colegas de Guatemala y de Costa Rica, Jimmy Morales y Carlos Alvarado, respectivamente. Posteriormente, el primer mandatario intervendrá en la primera sesión de Jefes de Estado y de Gobierno, donde destacará la importancia del diálogo político y el compromiso de Ecuador en la cooperación con los países de la región iberoamericana.